A nadie se le escapa que estamos viviendo una época en la que la industria está echando la vista atrás para traer de vuelta glorias pasadas, ya sea recuperando sagas que habían quedado en el olvido, remasterizando títulos muy queridos y difíciles de encontrar, o realizando elaborados y ambiciosos remakes de auténticas joyas. Y por eso, familia de Vandal, os traemos nuestra lista actualizada de grandes juegos que merecen un remake. Exacto, aquellos que nos encantaría llegar a ver algún día. Y por cierto, dadle un fuerte like si os encantan las versiones remasterizadas de los videojuegos. No olvidéis suscribiros al canal y darle a la campanita para estar siempre informados. Gracias por confiar. Y si estáis listos, vamos allá. Half-Life 2 es una de las mayores obras que nos han dejado los videojuegos. Un título adelantado a su tiempo que nos hizo alucinar y disfrutar de una fantástica e inolvidable aventura de acción que ha dejado una huella imborrable en la industria. Tanto es así que incluso a día de hoy nos sigue pareciendo una auténtica pasada. Y la verdad que nos costaría decir que no a un remake de esta maravilla que se limitase a actualizar todo su apartado gráfico a las posibilidades de la tecnología actual para que luciese en su máximo esplendor. Y si además aprovechase para expandirlo con nuevas fases y secuencias inéditas, mejor que mejor. Pero vamos con otro, Deus Ex. ¡Qué buenos recuerdos! Un juego de culto que más de dos décadas después sigue dejándonos con la boca abierta con su increíble propuesta jugable, la enorme cantidad de posibilidades que nos ofrecía para superar cualquier situación y la mezcla de géneros tan especial con la que se atrevió. Y todo eso por no hablar de su espectacular ambición y su interesantísima historia. Una obra capaz de sumergirnos de lleno en su mundo como esta y que sigue siendo tan única y especial que la verdad que merece el tratamiento de un buen remake que pula sus controles y mecánicas y que nos permita disfrutar de este deslumbrante universo de ciencia ficción con la tecnología actual. ¡Ojo con esto! Metal Gear 1 y 2 Sabemos que todos estáis deseando un remake del primer Metal Gear Solid pero como se trata de un título bien conocido por todos y que además ya tuvo un remake en Gamecube con The Twin Snakes creemos que los dos Metal Gear originales son mucho mejores candidatos para recibir el tratamiento de un remake ya que son mucho más desconocidos y no han envejecido del todo bien. En este caso no bastaría solo con mejorar los gráficos sino que haría falta rehacerlos por completo rediseñando su jugabilidad o algo similar a lo visto en Metal Gear Solid V ampliando mucho la historia, añadiendo nuevas situaciones y desarrollando más a los personajes. Por desgracia y viendo la Konami actual y con la marcha de Kojima no creemos que este sueño se vaya a materializar algún día pero por pedir que no quede. Banjo-Kazooie Y es que como fans de la antigua Rare no podemos dejar de lamentar la cancelación de Banjo-X un proyecto con el que la compañía pretendía hacer un remake de la entrega original de Nintendo 64 el cual comenzaría siendo muy fiel al material base para poco a poco ir desvariando después de que el dúo de protagonistas se diese cuenta de que estaban protagonizando un remake. Esta idea tan original la acabó descartándose en favor del diviso Banjo-Kazooie Baches y Cachibaches por lo que creemos que ahora sería el momento ideal para recuperarla ya que nos daría una nueva versión con gráficos actualizados y jugabilidad mejorada de esta obra maestra de las plataformas 3D pero añadiendo también un toque de frescura y de esa locura por la que siempre se ha caracterizado The Legend of Dragoon. Esto es uno de los remakes soñados de muchos fans de los JRPG que tuvieron la suerte de disfrutar de la era dorada que vivió el género en la primera Playstation un título que muchos recordamos con cariño por los giros de su interesante guión la posibilidad de transformarnos en mitad de los combates y adquirir nuevas habilidades su peculiar sistema de combate con combos que teníamos que cuadrar y otras tantas virtudes que hicieron de él un juego muy especial distaba de ser perfecto y visto en retrospectiva tiene detalles que no han envejecido especialmente bien por lo que estamos convencidos de que un buen remake sería algo que le sentase de auténtico lujo actualizando su apartado gráfico y sus mecánicas Tenchu 1 y 2 Si hay algo que todos coincidimos en la redacción de Vandal es que cualquier cosa mejora con ninjas algo especialmente cierto en videojuegos tanto es así que hemos tenido una enorme cantidad de juegazos con estos icónicos asesinos de las leyendas japonesas y entre las sagas que mejores recuerdos nos dejaron tenemos a Tenchu uno de los títulos de sigilo y algo de acción que consiguieron hacernos sentir como auténticos shinobis mientras usábamos todo tipo de artilugios y herramientas para abrirnos paso por cada fase y cumplir nuestros objetivos con la mayor eficiencia posible en la actualidad sus dos primeras entregas pueden resultar un tanto duras de jugar Resident Evil Code Veronica todas las quinielas apuntan a que el próximo remake de Resident Evil será la cuarta entrega numerada pero si nos lo preguntaseis os diríamos que vemos mucho más necesario uno de Code Veronica un juegazo al que le pesan más los años no tan conocido y que además es la auténtica tercera parte de la serie es más, por su ambientación se presta a ofrecernos algo realmente terrorífico a poco que se siga la fórmula vista en Resident Evil 2 Remake permitiéndonos disfrutar de un survival horror más clásico en su estructura y desarrollo pero con unos controles y gráficos actualizados sin duda una entrega a la que le sentaría de fábula un remake ¿a vosotros qué os parece? no sé, ahí lo dejamos llegamos con Skies of Arcadia SEGA es una compañía que tiene en su haber una enorme cantidad de juegazos y sagas míticas que bien merecen regresar ya sea con una nueva entrega o con un remake ahora queremos volver a hacer lo propio con Skies of Arcadia un JRPG de Dreamcast y Gamecube que combinó los elementos tradicionales del género con una ambientación muy única y especial convirtiéndonos en unos piratas del cielo para explorar un fascinante mundo repleto de islas flotantes mientras librábamos emocionantes combates por turnos una aventura que nos dejó un gratísimo recuerdo y que nos encantaría ver de vuelta con una nueva versión que actualice sus gráficos y lime sus asperezas para hacerla mucho más disfrutable de lo que ya es permitiéndonos revivir mejor que nunca la épica historia de Vice seguro que sabéis de lo que hablamos vamos con The Witcher ahora que es una saga de fama mundial y que ha conseguido calar entre el gran público creemos que sería el momento ideal para recuperar el juego original de City Project y rehacerlo con un estilo más acorde a lo visto en The Witcher 2 y 3 mejorando sus gráficos rediseñando su sistema de combate e interconectando sus zonas para darle una mayor cohesión a su mundo por mucho que nos gustase es un título que a día de hoy puede hacerse un poco duro de jugar pero cuya historia, ambientación y personajes bien merecen la pena de hecho esto también daría la oportunidad al estudio polaco de reescribir el guión y sus diálogos para refinarnos con la experiencia que han adquirido con el paso de los años y de paso muchos lo volverían a jugar incluso los que no lo conocen Fire Emblem Genealogy of the Holy War una saga que llegó de manera tardía a Occidente y a la que le ha costado mucho convertirse en algo realmente popular lo que acabó por privarnos de algunas de sus entregas más clásicas entre ellas, este juego una sobresaliente aventura para Super Famicom que nunca ha salido de Japón y que podríamos colocar entre las mejores de la serie con suma facilidad se trata de un título muy particular que ha puesto por batallas a gran escala en unos mapas descomunales una historia apasionante y una serie de sistemas únicos y revolucionarios para su época como el hecho de que los personajes pudieran enamorarse y tener descendencia este es bueno, Silent Hill puede que Konami no esté pasando por su mejor momento pero eso no nos impide soñar con un nuevo remake del primer Silent Hill si bien esta entrega ya recibió una reimaginación con Silent Hill Shattered Memories se trató de un juego tan distinto que nos cuesta tratarlo como un remake en vez de como algo completamente nuevo lo que realmente nos gustaría ver en este caso sería una detallada y fiel recreación de la inolvidable aventura de Harry Mason en busca de Cheryl pero con un apartado audiovisual y unos controles adaptados a los tiempos actuales y quizá alguna zona nueva que aporte frescura lo bueno es que su estructura y desarrollo no han envejecido casi nada así que sería fácil replicar su diseño de niveles y sus intrincados rompecabezas añadiendo algunos retoques y ajustes para que no sea exactamente igual esperad esperad que os ponemos a Final Fantasy 6 si hay una entrega que también necesita un remake a la altura ese es este juego para muchos el mejor de la saga y no es para menos ya que se trata de uno de los mejores JRPG de la historia un guion absorbente y fantásticamente escrito un reparto de personajes de lujo y extenso como pocos un villano icónico capaz de rompernos todos los esquemas un giro en la trama tan inesperado como sorprendente a mitad de su desarrollo un mundo muy especial y único y un sistema de combate divertidísimo sin hablar de su banda sonora toda una obra maestra que merece su buen remake aunque nos gustaría que se recuperasen los turnos con el sistema ATV clásico The Legend of Zelda Ocarina of Time y va a entrar si o si uno de los videojuegos más importantes de la historia uno de esos títulos que marcó a toda una generación y cuyo impacto sigue resonando todavía en nuestros días con mecánicas revolucionarias a la hora de plantear una aventura en un entorno 3D que no tardaron en replicarse y en convertirse en un nuevo estándar sin embargo eso fue en 1998 y aunque la calidad de sus mazmorras, del diseño de su mundo y de su historia sigue siendo incuestionable a día de hoy podría resultar un tanto complicado explicar a los nuevos jugadores por qué tanta gente lo considera como uno de los mejores juegos de la historia nos encantaría ver un remake al estilo Breath of the Wild con todo lo que se aplicó pero con su estructura de juego básica Uff, Legacy of Kain Soul Rebirth hablar de un remake de este título no es nada fácil ya que se trata tan solo de un capítulo de una saga mucho más grande por lo que realmente este deseo deberíamos extenderlo a toda la serie Blood Omen y Legacy of Kain para que el proyecto tuviese verdadero sentido pero si tuviésemos que quedarnos con uno de la entrega la apuesta sería por Soul Rebirth sería clara ya que es, con diferencia, la mejor aventura que nos dio este fascinante mundo de ciencia ficción y criaturas sobrenaturales un título muy bien diseñado con una gran historia repleto de acción plataformas y puzles que nos llevaban a alternar entre dos dimensiones distintas mientras empalábamos vampiros Chrono Trigger si os somos sinceros hemos tenido muchas dudas sobre si incluir este juego o no en la lista ya que el título es perfecto tal y como es quizá tendría más sentido un remake de su secuela Chrono Cross pero a poco que hemos dejado volar nuestra imaginación y hemos empezado a vislumbrar cómo sería ver y explorar este maravilloso mundo recreado con la tecnología actual y especialmente con todos los avances que se han hecho en gráficos self shading para plasmar a la perfección los diseños de Akira Toriyama y hacernos sentir como en una película de animación japonesa no hemos podido evitar mencionarlo en nuestra lista como decimos, no creemos que haga falta tocar nada más del juego pero ahí lo dejamos bendito 1999 Dino Crisis probablemente uno de los remakes más deseados de la actualidad y no es para menos fue una de las sagas más queridas de Capcom durante la generación de los 32 bits antes de que se estrellase con su desastrosa tercera parte mientras que la primera entrega era una especie de clon de Resident Evil que cambiaba a los zombies por dinosaurios su segunda parte se convirtió en una frenética aventura de acción muy arcade y a pesar de lo diferentes que eran ambos juegos fueron muy divertidos pero si tuviésemos que apostar por el remake de alguno de ellos probablemente nos inclinaríamos por el original somos unos melancólicos Background Story una de las mayores joyas de Squaresoft y por desgracia de las más desconocidas y olvidadas incluso por la propia Square Enix un prodigio técnico de la primera Playstation que nos dejó con un RPG único y muy especial que huía de todos los tópicos y convenciones del género para ofrecernos un sistema de combate original y extremadamente profundo así como una historia adulta, madura y capaz de hacernos reflexionar sobre los delicados temas que trataba una obra maestra que se estrelló en ventas y pasó muy desapercibida pero que bien merece una segunda oportunidad con un buen remake que lo actualice a tope ¿Y qué os parece Sonic Adventure? Una apuesta arriesgada Takashi Izuka, el director de Sonic Team comentó que le encantaría hacer un remake de Sonic Adventure la primera gran aventura completamente 3D del icónico erizo de Sega una idea que nos gusta mucho ya que supondría recuperar uno de los juegos más míticos y particulares y al que peor le ha sentado el paso de los años por lo que sería la oportunidad perfecta para potenciar su parte aventurera mejorar la jugabilidad de ciertos personajes y modernizar muchas de sus mecánicas si tenemos en cuenta las enormes dificultades que suele tener el Sonic Team para realizar un buen juego de Sonic en 3D no hay duda de que sería un proyecto rodeado por una gran incertidumbre Vamos acabando pero os tenemos que traer Parasite otra saga mítica de la antigua Squaresoft que firmaríamos por ver de vuelta en forma de remake una serie que comenzó como un curioso híbrido entre RPG y survival horror pero que acabó virando hacia la acción más intensa con su fallida tercera entrega para PSP precisamente esta mezcla de géneros hizo que su aventura original fuera algo muy único y especial que se veía reforzado por un guión muy interesante y elaborado que te atrapaba desde el primer minuto aunque algunas de sus decisiones de diseño y de sus mecánicas le pesan un poco los años por ello sería un juego perfecto para rehacer actualizando sus gráficos sólido y jugabilidad pero sin olvidarse de mantener esa combinación entre rol y terror que tanto carácter le dio las cosas son como son y aquí está Persona 3 terminamos nuestra lista con una de las entregas más aclamadas y queridas de esta popular saga de Atlus por su narrativa y personajes a la que no le vendría mal una apuesta al día tanto en lo audiovisual como en lo jugable para equiparar sus mecánicas sistemas y diseño a los de la quinta parte para un remake además de incluir todos los contenidos de su versión para PSP y de la edición Fest se podría aprovechar la oportunidad para ampliar el mundo del juego añadir muchas más actividades para realizar e incluso remodelar el Tartasus para darle más entidad a sus diferentes secciones siguiendo así el ejemplo de los palacios de Persona 5 en vez de apostar únicamente por la generación aleatoria de pisos un juegazo que estamos seguros que se veía muy beneficiado como veis familia de Vandal nos hemos limitado tan solo a 20 remakes aunque la lista de juegos que nos gustaría que recibieran este tratamiento es enorme y abarca muchos más esperamos que os haya gustado este vídeo dejadnos en los comentarios que remakes traeríais vosotros porque os leemos siempre muchas gracias y nos vemos muy pronto ¡Gracias!